Hola mis amigos, hoy estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el rancho mis tres potrillos acá con mi cuñado Juan Aguirre, hoy se encuentra aquí, vamos a hacer hoy pierna de borrego estilo misiote, estilo tlaxcala, así la vamos a hacer hoy, así la vamos a bañar en salsita y la vamos a seguir bañando para que nos quede un poquito bien sabrosa, ya le echamos cervecita para que aquí mi cuñado me está haciendo el favor de apoyarme, vamos a hacer hoy esta piernita miren, esta agarrando un colorcito exquisito, ya le pusimos sal, ya le pusimos cerveza, le vamos a poner toda la salsita para que ahorita que empiece a hervir la vamos a envolver con lo que es aluminio y ahí va a quedar estilo tlaxcala, la veña y con cervecita, claro ya le pusimos cervecita pero aquí estamos, hoy se va a bañar esta piernita, un saludo para todos mis amigos, ahorita viene mi cuñado Charlie también a participar y vamos a hacer este, este me empuje hoy, estilo tlaxcala, 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 esta es la piernita estilo misiote, aquí vamos a encerrar, vamos a empezar a envolver como si fuera un tamalito, vamos a empezar a envolver este rico, esta rica pierna que va a quedar de re chupete como dijo aquel, ahí está apoyándole, este doblez lo vamos a hacer porque se va a cocer a puro vapor en este, en este, un poquito de, de carbón, vamos a hacer así como el regio, molestando, saludo para nuestros amigos de Molestar Rey, nos volvieron, allá la carnita, la carnita negra, estamos en el lo que estamos hoy, preparando el, la pirnita, la pirnita estilo la escala, hoy así va a quedar, la vamos a envolver, y esta se va a cocer a puro vapor, ya tiene todos sus mencurges, ya tiene la pirnita, hoy este, ya la tenemos envuelta, y solita se va a cocer, se siguió más, ahí quedó, como el niño envuelto, aquí quedó, este ya está listo, listo para llevarla a azar, la pirnita, 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 la ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!